Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy compartiremos la biografía de San José Sánchez del Río, cuya vida conmemora la iglesia cada 10 de febrero. Los invito a compartir esta hermosa biografía en sus grupos privados de oración, para que todo el mundo conozca el gran testimonio que dio este pequeño niño. En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros que lo apodaron Tarcicio. Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos admiraban su gallardía y su valor. Por la noche dirigía al Santo Rosario y animaba a la tropa a defender su fe. El 5 de febrero de 1928 tuvo lugar un combate cerca de Cotija. El caballo del general cayó muerto de un balazo y José bajó de su montura con agilidad y le dijo Mi general, aquí está mi caballo. Sálvese usted, aunque a mí me maten. Yo no hago falta y usted sí, y le entregó su caballo. En combate fue hecho prisionero y llevado ante el general Cayista, quien le reprendió por combatir contra el gobierno y al ver su decisión y arrojo le dijo Eres un valiente muchacho, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros. Jamás, jamás, primero muerto. Yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey. Yo soy su enemigo, fusíleme. El general lo mandó a encerrar en la cárcel de Cotija, en un calabozo oscuro y maloliente. José pidió tinta y papel y escribió una carta a su madre en la que le decía Cotija, 6 de febrero de 1928 Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. El 10 de febrero de 1928, como a las 6 de la tarde, lo sacaron del templo y lo llevaron al cuartel del refugio. A las 11 de la noche llegó la hora suprema. Le desollaron los pies con un cuchillo, lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. Los soldados querían hacerlo apostatar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le dio fortaleza para caminar, gritando, ¡Vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe! Ya en el panteón preguntó cuál era su sepultura y con un rasgo admirable de heroísmo se puso de pie al borde de la propia fosa para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo. Acto seguido, los esbirros se abalanzaron sobre él y comenzaron a apuñalarlo. A cada apuñalada gritaba de nuevo, ¡Viva a Cristo Rey! ¡Viva a la Virgen de Guadalupe! En medio del tormento, el capitán jefe de la escolta le preguntó, no por compasión sino por crueldad, ¿qué les mandaba decir a sus padres a lo que respondió? Que nos veremos en el cielo. ¡Viva a Cristo Rey! ¡Viva a la Virgen de Guadalupe! Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó la cabeza y el muchacho cayó dentro de la tumba bañado en sangre y su alma volaba al cielo. Era el 10 de febrero de 1928. Sin ataúd y sin mortaja, recibió directamente las paladas de tierra y su cuerpo quedó sepultado. Hasta años después, sus restos fueron inhumados en las catacumbas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente, reposan en el Templo Parroquial de Santiago Apóstol en Sahuayo, Michoacán. Fue beatificado el 20 de noviembre de 2005 y fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016. Carta completa de San José Sánchez del Río a su madre. Cotija, 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú, haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez. Y tú, recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. José Sánchez del Río Oración para pedir la intercesión de San José Sánchez del Río En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río Al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo Rey del Universo Concédenos por su intercesión alcanzar la gracia de ser como Él Fuertes en la fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad Por Cristo nuestro Señor. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Queridos hermanos, pidámosle a Dios por intercesión de San José Sánchez del Río Que nos conceda la fuerza necesaria de alma y espíritu para que nos mantengamos firmes en la fe y no vacilemos nunca También los invito a suscribirse al canal y seguir viendo más videos para que apoyen nuestro contenido Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén